Si oye el rumor de un fregonar que dice así, el hierberito llegó, llegó. Si oye el rumor de un fregonar que dice así, el hierberito llegó, llegó. Traigo hierba salta, pa' la garganta, traigo un calcino, pa' la hecha sol, traigo a mi camino, pa' tu vecino, traigo la rumba, pa' la esmergola, también traigo albaca, pa' la gente flaca, y el apazote para los brotes, y el betide para que no ve, y con esa hierba, que hay casas de... Música 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 Música